Y en esta noche de canciones clásicas, canciones del recuerdo, se lo llamamos con mucho cariño. Y yo sé que si acuerden, queremos que le cante bien fuerte con nosotros, con los gustos, a una voz, como dice. No quiero caminar contigo, chiquitita que te platicaré en mi pena, no quiero ser más tu luna, mucho menos tus condenas, no puedo verte más respuestas. No salve de nuestro amor, no vas a querer remediarlo, con los gustos, con pedir mi amor. Y cantamos fuerte en esta noche, como dice. Como pude, como pude, como pude, como pude, como pude. Como pude, como pude, como pude, si tu ropa me hace sufrir, y me necesitas a cada rato. ¡Y arriba las mujeres! Seguimos, seguimos cantando. No quiero caminar contigo, chiquitita que te platicaré en mi pena, no quiero ser más tu luna, mucho menos tus condenas, soledad. No se detenar, 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 no es como pude. ¡Cántasela! Vas a querer remediarlo, no lo pude, si tu ropa me hace sufrir, no se detenar, no se detenar, no se detenar, no se detenar. Como pude, como pude, como pude, si tu ropa me hace sufrir, no se detenar, no se detenar, no se detenar, no se detenar. Más fuerte que se escuche. Como pude, como pude, como pude, si tu ropa me hace sufrir, no se detenar. Como pude, como pude, como pude, como pude, no se detenar, no se detenar, no se detenar. Me desprecias a ti, rato chiquitita.